¿Qué es Fernando Obregón Ansorena? ¿Qué es Fernando Obregón Ansorena? Es un enjuiciamiento sobre la arquitectura universal, especialmente del siglo XXI. Otro, relaciones con la ordenación del territorio, con la ecología, porque le ha establecido cursos importantes que aún se recuerdan en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Lo fue todo en el Colegio de Arquitectos de Madrid, lo ha sido prácticamente todo lo que ha querido en el de Santander. Y a veces en bromas dice que solo deja casas, pero ¿qué casas? Casas importantes. Y creo que con Ricardo Lorenzo, otro amigo que ya se fue, es otra persona, dos de los grandes arquitectos, con esto no niego, el lugar que tenga un tercero y otros más en nuestra tierra de Cantabria. También hablaremos de Cantabria. Fernando, gracias por recibirnos en tu despacho en esta bella tarde. Y vamos a empezar con algo aparentemente frívolo. ¿Qué es el secreto que te mantiene con, me imagino, unos 60 años, con esa magnífica pinta, quizá el esquí, la vela, la natación que siempre has platicado? ¿Dónde está el secreto? Bueno, pues en realidad yo creo que es la vida que hago. Hago una vida bastante activa, me gusta el ejercicio, el deporte, la natación lo he platicado desde siempre, desde que terminé la carrera hace 40 años, de forma sistemática además y todos los veranos. O sea, el verano mío dura seis meses en Santander y todavía me he dañado, por ejemplo. Pero no solamente de tu buena forma física de lo que venimos a hablar. Hay razones periodísticas, como no podía ser de otra manera, aunque las hay de carácter intelectual y también locales. Las periodísticas, para empezar por lo nacional, pueden ser, se ha estado especulando con lo malo que es tener una segunda vivienda en España, lo cual personalmente me parece un poco exagerado porque en la división tradicional de las inversiones del ahorro que puede llegar a hacer alguien, y sin condicionar lo que tú quieras con la libertad que te caracteriza opinar, ¿qué crees y hasta dónde debe opinarse al respecto? Bueno, la vivienda en España tiene un aspecto muy positivo. La economía española básicamente está apoyada en la construcción de viviendas. O sea, cuando la construcción, y la mano de obra, por supuesto, cuando la construcción para, hay una crisis económica. O sea, eso no quiere decir que sea la única fuente que determina, pero tiene una importancia trascendente, porque la construcción genera, pues sí hay que hacer después muebles para habitar las casas, hay que hacer electrodomésticos para condicionarlas, o sea, mueve todo, absolutamente todo, y genera una mano de obra. Entonces, en España, en la España que nosotros conocemos, la actividad constructora ha sido siempre muy alta. Y en España hay una tradición de ahorro y de tener viviendas que en Europa no existe, por ejemplo. En Europa, pues que sí, la mayor parte de los europeos viven en vivienda alquilada. En España es propietario de su vivienda la mayor parte de los... Y no solo es eso, sino que tienen la segunda y la tercera vivienda. Entonces, es positivo, desde mi punto de vista, y la gente lo hace así por una razón muy lógica, porque la rentabilidad que te ofrece la inversión en vivienda no te la ofrece ningún otro producto del mercado. O sea, si tú analizas una vivienda que se compró hace 30 años y te costó un millón de peletas, hoy vale 90, a ver qué producto del mercado de cualquier banco te da esa rentabilidad ninguna. Entonces, la gente invierte en vivienda por eso. Y no hay que darle... No hay vuelta de hoja. De hecho esto, Fernando, vamos de una polémica a otra y enseguida las dejamos fuera para elevar el tono supuestamente intelectual que seguro nos saldrá en esta charla. Ahora, la polémica local es el asunto de la remonta con el que llevamos un tiempo. ¿Quién tiene razón? ¿El alcalde, señor Piñeiro o el gobierno en lo que hay que hacer ahí? Si es que es eso lo ideal de lo que hubiese habido que hacer. Bueno, la razón la tienen todos. O sea, el hacer viviendas sociales es necesario y hay que buscar algún sitio y entonces este es un sitio ideal puesto que el ejército cede esos terrenos para hacer viviendas sociales. No todo. Las viviendas sociales en la remonta ocuparían un espacio inapreciable. La mayor parte quedaría liberado. Hay que tener eso en cuenta. Ahora, el hacer un jardín botánico de la remonta es una idea utópica y buena. Qué duda cabe. Pero nos podemos permitir ese lujo. Son opciones. Son opciones. Ahora, sí. Lo que recomendarías es que haya un cierto consenso y una pelea muy alargada. Hoy día ya no... Yo para la remonta... La remonta había sido un sitio adecuado desde el punto de vista urbanístico para una dotación importante de hospitalaria, por ejemplo, en su día. Ver, por ejemplo, Valdecilla que está colapsado. Un hospital colapsado, con dificultad de acceso, con ruidos en su perímetro, pues da pena. Sin embargo, la remonta podría haber sido un sitio adecuado. ¿Por qué? Porque está situado cerca de la ciudad. Tiene accesos por distintos sitios. Por la carretera de abajo, por la carretera de arriba, la que va a Oviedo, la que va a Bilbao. Y después tiene un espacio libre impresionante para aparcamientos. A Valdecilla va, si no hay quien aparque. Aunque hayan hecho un aparcamiento subterráneo, no hay quien aparque. Hubiese sido, desde el punto de vista urbanístico, bueno para una dotación de este tipo. Hubiese quedado liberado en su mayor parte y haber tenido un edificio allí que estaría protegido por el destorno. Hablemos de lo que pudo ser y no fue. Tú hiciste un proyecto, creo que bellísimo, cuando todavía la tecnología no ayudaba a dominar el cristal curvo, que fue la casa del Palacio Macho, y que se quedó en proyecto a pesar de su acabamiento como tal. ¿Qué ocurrió ahí? Recuérdalo un poco, porque eso claro se vendió y no... Y tú no creo que puedes mostrárnoslo. Sí, sí, está aquí en el ordenador. Se quemó el Palacio Macho hacia los años 70, más o menos. Entonces, los proletarios que eran los Lain hicieron un concurso, se les ocurrió la idea de hacer un concurso. En ese sentido fueron precursores, porque en aquella época no había... Hoy día sí, hoy día se hacen concursos para cualquier cosa en las ciudades. Se han puesto de moda incluso los edificios publicitarios, como se dijéramos, o sea, tipo Palacio Festivales, tipo Nueva... En todas las ciudades hay. Entonces, los Lain tuvieron esa buena idea de hacer un concurso y nos invitaron a seis o siete arquitectos, entre ellos Ricardo Lorenzo también. Y me dieron el primer premio a mí y le gané yo el concurso. Lo que... Y fue un edificio, pues, interesante, porque efectivamente era recuperar la idea del mirador y actualizarla, por supuesto. Era un edificio de cristal con miradores curvos y cubierta de cobre. Y efectivamente en aquella época las tecnologías no permitían, quizá, construir vídeos curvos. Hoy día no hay ninguna dificultad. Y fue... Era una idea interesante. Y lo que pasó, pues, que los Lain tuvieron una crisis y tuvieron que vender solas. Y entonces se quedó el Banco Santander y no... No sé... No quiso saber nada del proyecto que había ganado el concurso y hizo un edificio vulgar que es el que... Vengamos a algo más sentimental. ¿Hay o no que derribar el asunto del barrio pesquero? La lonja. La lonja. ¿Qué crees que hay que hacer ahí? Bueno, pues, la lonja, como edificio arquitectónico, no tiene interés. Por tanto, si se tira, no pasa nada. No pasa nada. Dependiendo de qué haga. Desde el punto de vista referencia, pues, tampoco. No es un edificio referencial, o sea... O sea, es sentimental, lo como yo caracterizaba, en parte. De todas formas, lo que pasa es que la lonja quizá, tal como está esa calle Castilla, alarmida, que está muy densificada, lo mejor es tirarlo y dejarlo como espacio libre, para descongestionar un poco la zona, porque es una zona preocupante. Es la entrada a Santander, que da pena, lamentablemente, entre los políticos y los arquitectos se han lucido ahí, porque es lamentable, es una vergüenza, el nivel de calidad de las construcciones y la densificación, porque además se da una idea paradójica. A principio del siglo pasado, allí, en esa zona, hubo unos proyectos urbanísticos preciosos, porque en lugar de ocupar todas las manzanas, dejaban dársenas de entrada, del mar, porque aquello era ganado al mar, todo, y entonces se podía haber desarrollado allí unos proyectos preciosos, con dársenas, con el mar que penetraba y participaba en la ciudad, pues nada, eso no, se quedaron en proyectos, y se construyó todo, con una densidad altísima, con una calidad muy pobre, y hoy asistimos, pues, y se sigue densificando, porque vemos que hoy día se está construyendo ahí una casa todavía, con bastantes alturas, entonces, la lonja, yo pienso que lo mejor que se podía hacer era quitarle y dejarlo como espacio. No nos detengamos más en eso. Querido Fernando, estas entrevistas, además de conocer sensatas y expertas opiniones como la tuya, también tratan de sacar un poco los colores con afecto a los niños repipis. Tú has sido un hombre de sobresalientes, porque no recuerdas, porque yo, lógicamente, pude buscar unos papeles, pero creo que has estado cargado de notables y sobresalientes. En arquitectura. Ay, ay, pues de eso estamos hablando. ¿Cuántos fueron los kilos de notas brillantes que llevaste a casa? Bastantes. Es que a mí me gustaba mucho, o sea, yo hice un bachiller mediocre. También este. ¿Eh? También este. Pero después me fui a Madrid limpio. Yo había estudiado en un colegio que mi padre, el pobre, me llevó a él pensando que era el mejor de Santander y no tenía razón. Fue en la Salle, ¿no? La Salle. Y no tenía razón, porque ya hubiese ido mejor al Instituto Santa Clara. Por una razón... ¿Dónde estuviste en el Santa Clara? Hice ahí el preu universitario. Yo creo que mi memoria, siendo mala, no es imperfecta del todo. Y... ¿por qué? Por una razón muy lógica. En los institutos había catedráticos. Sí. En los colegios de curas había... no llegaban a la categoría ni de maestros. Estaban unos frailes... Sabían latín. Que sabrían latín, pero nada más. Entonces, la verdad es que... El Santa Clara a mí me gustó mucho cuando lo descubrí porque recuperé la libertad. Sí. ¿Eh? Y después me sirvió de preparación para Madrid. El Santa Clara se parecía más a la universidad. Claro. Había profesores que daban su lección. No se preocupaban si ibas o no ibas. Ellos daban su lección magistral. Había profesores buenísimos. Entonces, yo llegué a Madrid y en lugar de empezar por arquitectura directamente, como había hecho un bachiller mediocre, pues empecé por aparejadores. Claro. Era una cosa... Sí, sí. Acabaste aparejador primero y... Era una cosa más... como más modesta. Y de modesta nada. Claro, claro. Cuando me presenté yo a aparejadores en Madrid, se presentaban mil al ingreso, mil personas. Y esas mil personas procedían de caminos, de navales, de industriales, de minas, de todas las ingenierías. Porque iban rotando. Y si no aprobaban una, se pasaban a la otra. Y todos terminaban con la pareja. Entonces, había un nivel impresionante. Y competitivo, además. De esos mil, aprobamos 80. Ya. En una página entraban los aprobados. Sí, sí. No nos atrevaban... La hoja donde venían todos los aprobados estaba en la puerta de cristal de la entrada, por dentro. Y no nos atrevíamos a... Pero el notable y el sobresaliente tuyo fue en proyectos. Sí, y en arquitectura. Claro. En proyectos y en otras asignaturas, en construcción... Una cosa, Fernando. No se puede porcentualizar. Pero en esa magnífica integración envidiable, que es, por un lado, matemática, tecnología, cálculo, dibujo... Y por otro, al fin y al cabo, estilos artísticos, una tradición de formas, de maneras de crear los habitáculos humanos. ¿Qué te ha interesado más? ¿La combinación de ambas o la parte artística más que la de... Tú has sido un enamorado del ladrillo y hay muestras que luego nos... Me ha gustado todo. Me ha gustado todas las estructuras y me ha gustado la parte arquitectónica. Vamos, es más... ¿Por qué no nos muestras? Yo sé que hay dos casas tuyas. Sí. Me parece que una está en la Avenida de los Infantes. Sí. Y no sé si otra detrás del Sandemar, que una es una muestra de una etapa en la que predomina el ladrillo y otra en la que destaca el hormigón y que me parece que es más integrada. Bueno, pues una es... está en la calle Vargas. Sí. Que es la casa que hice a un amigo mío, Miguel Ortiz. Sí. Que era ingeniero aeronáutico y entonces allí tenía el patrimonio familiar y la casa antigua la... Y se tiró, claro, y hubo que construir viviendas y entonces me encargó a mí este proyecto. Entonces aquí recogí la tradición del mirador, ¿eh? Para integrarlo en una zona aquella de la calle Vargas que había mucho mirador y demás. Y después tengo otra enfrente. Sí. Que es donde está la sede de Platinsa. Ciertamente. Que es un edificio de hormigón y ladrillo. Es que, como comentábamos antes, en realidad nosotros hemos trabajado estos 40 años con unas técnicas medievales. Aquí la única innovación que ha aparecido fue el hormigón. A principios del siglo pasado, a final del anterior, a finales del XIX, a principios del XX. Pero el hormigón normalmente ha estado postergado y se utilizaba como estructura. Sí. Entonces, quizá la influencia mía de utilizar el hormigón vino de Javersa y de Oiza, que fue el último profesor que tuve yo de proyectos. Y además me dio sobresaliente. Sí. En la escuela, además, era muy radical Oiza. Y se pasó, en el último curso de arquitectura tuvimos, nos organizamos por grupos de 15. Y cada grupo tenía un profesor. Entonces yo escogí a Oiza. Sí. Y Oiza se pasó todo el curso conmigo. A los demás no les hizo ni puñetero caso. Decía que no merecía perder la pena con ellos. Sí. Así que me cogí una rabia impresionante. Entonces, Oiza estaba haciendo Torres Blancas en aquella época. Que era de hormigón visto y demás. Sí. Quizá eso tuvo una influencia en mí y me impactó. Y de ahí venga quizá la idea mía de sacar el hormigón de un material de servicios y también utilizarle plásticamente en el exterior. Y por eso proyecté las jardineras de hormigón visto. Y, Fernando, ¿quién es el mejor arquitecto del siglo XX? ¿Es Wright? Bueno, hay muchos buenos. Wright fue el mejor arquitecto americano, por supuesto. Yo me refiero al concepto, creo que en un viejo libro. En inglés, que leía hace mucho, claro, no sé ahora el año. Se decía, el hombre que lleva la ciudad al campo, no le destruye y hace miniciudades en el campo sin destruirle, es él. Por tanto, es un arquitecto del pensamiento de la arquitectura en el siglo XX. No sé si eso te vale o hay que ir a otros. Yo conozco la obra de Wright, he estado allí, he peregrinado hasta allí, hasta Illinois, hasta Chitago. En efecto. Sí, bueno, que ahí es donde se confirma, porque primero abandona la familia, enlace en Wisconsin. He estado en Telecin, he estado en su estudio, escuela y tal. Sí. Que después, curiosamente... Bueno, él aprendió con Sullivan, la pregunta te la hago por lo de Oiza que tú has dicho. Empezó con Sullivan, fue delineante de Sullivan. Eso es, su asunto. Entonces yo fui a Chicago porque ahí está la historia de la arquitectura del siglo XX. Sin duda. Desde su liga, Richardson y tal, y después Wright y todo. Ahí está Wapp Park, que es donde tiene a Wright y cantidad de obras. Y después estuve en el estudio de Wright, en el Telecin y demás, que por cierto había caído en manos de una secta. Sí. De una secta. Pero bueno, pero Wright es un modelo... El americano es el mejor, por supuesto. Pero en la época Wright estaba Mies van der Rohe, por ejemplo, que era buenísimo. Claro, sustituye a Gropius y... Bueno, Gropius que fue el de la Van Gauss, el doctor de la Van Gauss y el director. Y estaba Le Corbusier, esos son los grandes. Hombre, en Europa a mí me ha gustado mucho Alvaralto, la arquitectura finlandesa y Arne Yacos. Bueno, tú has viajado por ahí, por los países nórdicos. Sí, he ido a Finlandia, he ido mucho. Creo que tu primer viaje así un poco rimbombante y bello fue a Escocia, ¿no? A Edimburgo. Sí, a Edimburgo. Bella ciudad, yo estaba. Ahí estaba de estudiante. Claro. Sí, nos fuimos cuando estábamos en la arquitectura, terminamos el curso y... Pero aquí hay unas cartas que yo creo que hay que dar a conocer, en las que nada menos que Sartoris cultiva una correspondencia amistosa contigo y habla de la gran belleza de ese edificio del que hemos hablado, que nunca se hizo. Del edificio Láez, sí. Del edificio Láez. Sí. ¿Cómo ha sido tu relación con Sartoris, que habla aquí de la amistad sincera, que llama Fernando reiteradamente y habla de Bilbao y de Santander y sobre todo de la belleza de esta región? Y de Castro Arines, sí. Sí. Bueno, pues la relación mía con Sartoris, con Alberto y José Castro Arines o Pepe Castro Arines viene de la Universidad Internacional. Yo participé muchos años en los cursos de verano de la Universidad Internacional, pues no sé por qué, siempre me buscaban y me metían, o sea, en algún curso yo tenía que dar alguna clase y demás. Entonces, de allí vino la relación con ellos. Yo les conocí allí y me hice muy amigos y estuvimos viendo aquí la arquitectura regional de Rucabado y estuvimos en el Palacio del Sedo, en Villacarreo y estuvimos por toda la provincia. Y entonces yo le preparé una documentación a Alberto Sartorius y se la mandé. Sí. Y por aquella época fue cuando yo me presenté al concurso y le gané y entonces él se enteró porque José Castro Arines, que era crítico de arte, crítico de informaciones, pues me publicó en las separatas que tenían informaciones dedicadas al arte, pues unas cuantas semanas me publicó algunas páginas y entonces él conoció el proyecto por él. Y entonces me escribió. Fernando, ¿cuál es la relación, comprendo que es demasiada pregunta, de la necesaria relación entre ordenación del territorio, ecología y arquitectura? ¿Cómo hay que ver esas tres dimensiones? Bueno, es complicado porque los arquitectos somos depredadores en principio porque estamos continuamente transformando el medio. O sea, desde una perspectiva ecológica radical, pues nosotros somos auténticos depredadores, con carácter general, estoy hablando. Por culpa del encargo de la esquina. Aunque lo hagas muy bien. Entonces, la ordenación del territorio, bueno, la ordenación del territorio, las técnicas del urbanismo, lamentablemente no han servido para nada. Bueno, han servido para enriquecer a la gente y a los políticos. O sea, es así de claro. O sea, los grandes urbanistas o los urbanistas en general, con carácter general también han sido unos piratas, porque eso han puesto el vehículo del urbanismo, o sea, el método, el procedimiento, la normativa, al servicio de los políticos de turno y de los concejales o los alcaldes. Pero ellos, las decisiones importantes las han tomado los políticos. Por eso el desastre en que nos encontramos y al que asistimos. Fíjate si el desastre es grande, que aquí hemos pasado de una dictadura a una democracia. Urbanísticamente no se ha notado. El urbanismo salvaje sigue igual. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que te estoy diciendo. Que el urbanista no pinta nada. Lo único que pinta es poner un procedimiento al servicio de los políticos. Pero las decisiones importantes las toman los políticos. Porque el urbanismo es una actividad de sentido común. Por ejemplo, en altura, Santander tiene una topografía muy difícil, muy accidentada. En las montañas no se puede hacer edificios en altura. Eso es de sentido común. Los edificios en altura hay que hacerlas en zonas bajas y en zonas horizontales. Claro. Yo tenía un proyecto muy bonito aquí para Santander, que le gustaba mucho a Chur Delgado, que era el desastre de los santandes tenía que haber ido hacia el sur, no hacia el norte. Sí. ¿Por qué? Porque el sur de Santander es horizontal y está en la entrada de Santander. El norte es muy complicado, son montañas y es un fondo de saco. Entonces, si desarrollamos Santander hacia el norte, todo el tráfico y todo eso tiene que pasar por la ciudad y se complica mucho. Si lo desarrollamos hacia el sur y después la topografía del norte es muy accidentada, a la general Dávila, las llamas, la perera. Bueno, pero la suerte está echada. Ya está machacado. Santander ya está destrozado. O sea, que ahora ya no se puede salvar, pero sí lo que se haga, demongro en adelante o no. Bueno, pero tú fíjate la paradoja, o sea, al final, al final la idea que tenía, yo tenía una idea muy bonita que no se desarrolló, que era en el polígono de Raus, en lugar de haber eso, esas naves industriales, porque yo el polígono de Raus le conocí vacío, lo mismo que tú, cuando éramos pequeños, aquello estaba lleno de lagunas y lleno... Entonces, allí se podía haber desarrollado una venecia del norte, habiendo dejado los canales, que todavía hay el canal de Raus que llega hasta allí. Entonces, allí se podía haber desarrollado una ciudad muy bonita, habiendo dejado lagos, interiores, canales, o sea, paseos sobre el mar, o sea, y en zona horizontal, incluso se podía desarrollar una altura, porque en la altura los edificios altos en zonas horizontales no impactan, donde impactan es en una montaña, si pones un edificio alto, otro edificio alto, después los ves de frente y se superponen uno contra otro y crean una barrera arquitectónica, que es lo que pasa en la Pereda, en el General Dávila, en toda la zona norte de Santander. ¿Y qué se puede hacer ahora, Fernando? ¿Qué cabe hacer? ¿Qué recomendación genérica? Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, mientras no tengamos mejores políticos no se puede hacer nada. Hemos tenido muy mala suerte en Santander con este asunto, porque hay ciudades como Vitoria, por ejemplo, que efectivamente allí la mano del urbanista se nota. Aquí después del plan 56 tuvimos el plan Mesones, un desastre, después el plan de Intenganada. El plan Bahía, aquel que tú recordarás que nos cargamos Ramón Viadero y yo. Hubo una gran polémica. Que hubo una polémica que duró años. Bueno, fíjate si se llega a haber desarrollado aquel plan Bahía. Proyectaba 150 pasos elevados sobre el tejido urbano de Santander. Por favor, 150, después de una perspectiva de 20 años, por favor, el jaimito izquierdo había proyectado 150 pasos elevados sobre el delicado tejido urbano de Santander, como diría Munford. Estabas hablando de la zona sur. ¿Alguna vez te ha parecido no disparatado el puente del que habló Juan Urbachea de Somoa-Santander? ¿Eso lo has visto? No lo veo yo, eso. Me parece disparatado. Entonces, estamos... Santander es una maravilla como naturaleza. O sea, es tan maravilla que sigue siendo maravilla a pesar de los arquitectos y de los urbanistas. O sea, a pesar de lo mal que lo hemos hecho, Santander sigue teniendo su atractivo. O sea, el paseo Reina Victoria, miras hacia el paisaje de la bahía, este paisaje que tenéis ahí delante, es... La naturaleza con Santander no puede ser más generosa nunca. A pesar de lo mal que lo hemos hecho, sigue teniendo fuerza y sigue siendo bella. El jardinero es la segunda playa, la primera playa, o sea... Fernanda, ¿hay alguna gran obra que todavía te gustaría hacer que sabes que no va a ser muy posible? Quiero decir, de tipo social, dejar tu marca de una manera un poco colosalista. ¿Cuál sería el lugar donde, mire, gratis no, desde luego, pero aquí yo haría una marca, Fernando Obregón, si me lo asignan ustedes? Pues la verdad es que no. No tienes. No tengo así. Por ejemplo, las obras que se han... El patio festival es aquí, el sitio es malo. El proyecto dice, está bien, no es la mejor obra de Editha, ni mucho menos. La mejor obra de Editha es el Banco de Hiloado de la Castellana. Quizá no armoniza mucho con esta ribolí... No, y que está muy densificado y perjudica mucho al entorno. O sea, ese edificio, ¿sabes cómo hubiese estado mejor? 200 metros más adelante, encima del agua, como Sidney. Ya puestos a... A jugar fuerte. A jugar fuerte. Ese edificio avanzado estaría mucho mejor. Pero donde lo han metido, lo único que hace es crear un espacio sombrío ahí a todos los cientos de viviendas que hay ahí. Después, otro edificio que se va a hacer, que me parece bien, es el de Moneo. Sí. Moneo es el mejor arquitecto, no solo de España, sino de... Sí, un gran arquitecto. Es un gran arquitecto a nivel mundial, ¿eh? Sí, sí. Es un sabio Moneo. ¿Tienes relación con Moneo? Sí, yo a Moneo le traje... vino aquí hace 30 años y 40 años y estuvimos viendo cosas por ahí, sí. ¿Y la has tenido con Fisac? No. Fisac te parece que era un gran arquitecto, era amigo de dormir, le iba a venir. Bueno, sí, Moneo es un punto aparte, ¿eh? Sí. Moneo ha superado a todos, incluso a Oiza, que fue su maestro. Sí. Moneo es un... es un gran arquitecto, además de dimensión. El otro día estaba en el Cursal, viéndolo una exposición dedicada a él. Sí. Es impresionante, ha construido en Machachurse, ha construido en Houston, ha construido en California, ha construido en Estocolmo. ¿Qué opinión te merece Bofill? Bueno, Bofill es un... es una personalista y... pero no sé, es distinto. Es otro tema distinto. Moneo es que es lo mismo que Nubel o Foster, pero eso son máquinas de hacer diseño y multinacionales del diseño, que tienen una oficina con 500 arquitectos trabajando allí y 500 ordenadores y ya no sabes a qué es. Moneo es... él. Hablemos del diseño, también tú has jugado a eso, ¿por qué no nos enseñas algunos de los muebles que has hecho para ti mismo? Vamos a ver... No sé si tendrás ahí seguro que alguna pieza... Vamos a ver si lo encuentro. ¿Por qué no nos cuentas mientras encuentras eso...? Bueno, aquí, aquí hay una... Ah, perdona. Aquí hay una mesa... Ah, mira, ahí hay algo, sí. Que está en la finca de Oregón. Qué bonita, ¿no? Muy sencilla, vidrio y madera. Tenemos entendido que en esa finca no te dedicas al arquitecto, que te pasas la vida pintando. Muéstranos alguna pintura de las que haces. Vamos a ver... Me temo que no son renacentistas. Bueno, aquí, estas son obras de la primera época, o sea, del año 82. Sí. La casa donde viven los infantes. Sí. De la época de los químicos. Bueno, aquí, la de los químicos es un poco antes. Aquí, esta es de la última época, que está en la avenida de Cantabria, detrás del Hotel Santemar. Son 20 apartamentos. También has hecho muchas rehabilitaciones. Sí. Esta es... Yo tengo, como si dijéramos, la arquitectura en ladrillo y hormigón, que es de una época. Y después, pues otra arquitectura en piedra, como esta, con chapados de piedra de boñar. Miradores curvos y en lugar de la madera, pues el PVC, en la carpintería, o sea... Sí. Después... Esta es la rehabilitación de una cuadra en la finca de Obregón. Tú pasas la vida profesional aquí, en la ciudad. Sí. Pero luego estás mucho tiempo en la finca, vas a Obregón. Todas las tardes. La pregunta hecha así, que con esa manera aparentemente ingenua de los periodistas, ¿el campo o la ciudad? Hombre, entre el campo y la ciudad, el campo. Ahora, yo lo he hecho compatible. El 50% en el campo y el 50% en la ciudad. No es privilegiadamente que vives, pero sinceramente, hablábamos antes de Wright. Esta extensión de la ciudad controlada a la medida de miniciudades bellas, en Estados Unidos tiene sentido porque hay mucho campo. Pero no sería el modo de colonizarlo y habría que prevenir ese modelo de Wright o... Bueno, o sea... Quiero decir que es muy caro, además, llevar a un pueblo las comodidades que tiene la ciudad. Hoy día sí. Es muy caro, hay que llevarlos... No, hoy ya las tenemos. Yo, por ejemplo, en una finca tengo las mismas comodidades y aquí. Tengo el ordenador, tengo internet, o sea, puedo hacer todo. Pero, digamos, agua, todos los servicios, llevarlos a todos los pueblos. Hombre, claro, es mucho más caro. Es mucho más caro. La dispersión... Prueba de ello es que la comarcalización está sin hacer. Uno de los problemas que tenemos en esta provincia, que yo he denunciado muchas veces y que no me han hecho caso, es la dispersión en el campo, en el medio rural. Tú estás por la comarcalización. Claro, o sea, entre otras cosas, lo que dices tú, se multiplican los servicios por 10. Porque si las cosas se concentran, llevas ahí el teléfono, llevas el agua, llevas la luz, pero si se dispersan, pues hay que llevar el agua a mis sitios diferentes. Pero hoy en el PIB... Eso no nos podremos permitir... Lo que se aporta del sector primario y del terciario tiene unas descompensaciones enormes, como sabes mejor que yo. Esto quiere decir que nadie puede vivir en un paraíso desplazado mientras otros están... ¿Cómo ves la armonización? Ya como región. Es decir, si hablamos de Cantabria... Mire, somos Europa, los periféricos del este nos están haciendo más periféricos, pero parece que crece el internet y que el señor Agudo y el señor Pesquera logran que muchas nuevas gentes superen la llamada brecha. ¿Cómo contemplas tú un desarrollo un poco más integrado, haciendo, oye, la vista un poco gorda sobre lo que ha ocurrido? Diciendo, mire, en el futuro tenemos que montar hacia ahí. ¿Qué es ese ahí? Pues tampoco está claro, ¿eh? Lo que está claro es que la gente otra vez vuelve hacia el campo. La prueba, tenéis que todo el edificio, por ejemplo, los municipios estos periféricos de Santander están plagados de viviendas unifamiliares, o sea, la gente, la mayor parte ya vive en los esterradios de Santander, en Soto de la Marina, vive en Pielagos y vive... O sea, la gente tira otra vez hacia el campo. Los centros de las ciudades se están desertilizando. Fernando, ¿cómo se puede ser racionalista como arquitecto y un poco anarco como persona? Bueno, pues... No, quería cambiar el ritmo un poco para que... porque, bueno, no sé si admites lo de anarco, pero sí. Sí, sí. Fíjate cómo enfatizabas lo de la libertad cuando fuiste al instituto enseñando una pequeña orejita anticlerical y... Sí, mucha. Bueno, por eso, pero la arquitectura es racionalización, sistematización... Sí, bueno, yo trato de utilizar la lógica como herramienta de trabajo, eso es... y soy racionalista, y por eso lo de anticlerical también viene de ahí, o sea... Ahora acabo de leerlo hace tiempo ya. ¿Tú crees que vas a ir al cielo? ¿Eh? ¿Vas a ir al cielo? No. El cielo y el infierno están aquí, después no hay nada. Ahí eres. El cielo es muy grande. Ahí eres, al triano. Estoy enrollado con la psicópedia esta del país, las ciencias de la Tierra y el Universo, y eso es una... El Sol 5.000 millones de años, la Tierra 4.500, o sea, fíjate qué dato. ¿Qué dato? La energía que produce el Sol en un segundo daría para satisfacer las necesidades energéticas del planeta Tierra durante un millón de años. Eso quiere decir que no hace falta centrales nucleares. Eso quiere decir que... El problema es cómo lo almacenamos. El problema es que 4.500... le queda... le cuerda al Sol para 4.500 años. Ahora estoy enrollado con esa psicópedia. El invierno pasado estoy enrollado con la... con la historia universal del país también. Que empecé con el tomo 1, con el 2 y ya voy por el 21. Me quedan dos. Otro libro que he leído fue el último... uno de los últimos premios de ensayo, que es de Alba de Junco. Sí. Mater Dolorosa, que es muy interesante. Pero alguna preocupación metafísica tienes. ¿Por qué no compartes alguna con nosotros? No. Es decir, te interesa la tecnología, te interesa la ciencia. Creo en la ciencia. Claro. Y en la lógica. Y todo lo que se puede racionalizar. En las bobadas no creo. Ten en cuenta que las religiones tienen dos o tres mil años. Pero también crees en la poesía. Sí. ¿Y excluye eso San Juan de la Cruz? Bueno, Juan de la Cruz, como decía Santiago Amón. Santiago Amón era amigo mío y siempre empezaba los discursos como... San Juan de la Cruz y terminaba con otro verso. Y yo le decía, Juan de la Cruz, Santiago Amón. Bueno, él había sido, me parece, aspirante al San Juan. Sí, había sido, sí. Un gran amigo mío y una gran persona. Fernando, deba haber sido arquitecto, ¿qué te habría gustado ser? Pues no sé. ¿Has nacido para arquitecto? Arquitecto, sí. Oye, en el Colegio de Madrid lo fuiste todo. Me parece que fuiste tres veces, de Cano. No, de Cano en el de Santana. ¿Quiere eso decir que caciqueabas un poco el sistema interno del colegio? En el de Madrid estuve cinco años. Cinco años. Lo fui todo aquí, en el de Cantabria. No, y allí también, allí tuviste muchos cargos, ¿no? Sí, sí. En el de secretario, tesorero, vocal, de todo. Pero bueno, era normal, es normal, cuando nosotros empezamos, no somos jóvenes, dedicar cierto tiempo al colegio. Sobre todo en aquella época que era utópico. Hoy día cobran sueltos. Y aquí tienes seguidores, ¿te gusta tener algunos cerémulos? No, 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 no me gusta porque la obra es personal de cada uno. Y normalmente los seguidores lo que hacen es... Bueno, tienes un hijo que no ha seguido la arquitectura, pero sí la ecología, el interés por el... Sí, 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 es un... Yo creo que es un buen escritor. Sí, 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 es una especie de Caro Baroja de Julio. Pero ¿te hubiera gustado que fuese arquitecto o no? Bueno, yo nunca fui intervencionista. En ese sentido, hicieron lo que les dio la gana. Yo tengo dos hijos, y uno se dedicó al cine. Sí, sí. Hizo en Estados Unidos, además, en Boston, la carrera de cine, de director. Y el otro, pues hizo aquí, se licenció en Derecho y en Filosofía y Letras. ¿Tú eres proamericano, Fernando? No. Pero tampoco antes. Soy como Aro Taglin, sí, sí. Yo fui muy de Aro Taglin. ¿También? Sí, sí, cuando recibían triunfos aquellos editoriales contra los americanos. ¿Puedes describir algo? Los americanos son nefastos. ¿Puedes describir alguna evolución ideológica tuya? Hombre, yo ya sé que ha estado cinco años en Estados Unidos. Ha estado 18, pero bueno. O 18. Y eso marca. Claro. Y se coge. Pero la política americana de los últimos años. Con Clinton estuvimos tranquilos, pero este bus, este bus lo ha organizado desde que llegó a él. Es una escuela de terrorismo, el pájaro este. Es el mayor terrorista del mundo. Y tú te ves un... Ha multiplicado por 10.000 los terroristas que aquí había, con su actividad. Primero, no firma lo de Kioto. Invade Afganistán, invade... ¿Tú crees que si firma lo de Kioto podría funcionar la industria americana? Que firma lo de Kioto. Guatemala tiene sentido. Clinton dejó la economía americana, tú estabas allí, en la época de Clinton ha estado allí, la dejó estupendamente. Mucho mejor que ahora. Ahora tiene un déficit impresionante. Clinton era un presidente muy erótico. ¿Crees que eso es anecdótico o tiene su importancia también? Pues no lo sé. En Europa eso no molesta. ¿Eh? En Europa cuando murió Mitterrand había dos mujeres llorando. Ya. La oficial y la otra. Eso es una anécdota. No, pero lo digo para ver cómo contemplas los mundos de Hollywood. Aquí se habla de que van a hacer... ¿Cómo verías esto a propósito de una ciudad del cine, dicen? A la zona de Mogro se contempla, y parece que eso no daña al paisaje, cerca de las minas que iban a hacer una presentación mundial de integración o de interactividad de películas. No sé si es otro gran proyecto de esos que no... Pero ¿cómo te suena eso? No, no lo veo. ¿No lo ves? No. Entonces, ¿no crees que seamos tan grandes como se dice? Es decir, la Universidad Internacional, la Biblioteca, el Menéndez y Pelayo, el verano, las grandes visitas de don Miguel de Unamuno. ¿No somos tan Atenas del Norte o sí? ¿Cómo? Tú has viajado por España, has viajado por el mundo. Bueno, yo creo de eso nada. ¿Estamos en una dimisión provincial o...? O sea, yo creo que... Hombre, Santander ha mejorado bastante con la universidad, ¿eh? Con la beneficidad. Pues, hombre, no tienes nada más que ir a cualquier biblioteca, a estudio, por ejemplo, y ver la cantidad de libros que se han escrito sobre Santander. Hace 40 años no había nada. Ya. O sea, aquí se ha hecho una... se está haciendo una labor importante. Yo creo que lo que pasa es que eso tarda tiempo en verse. Tu vida pública, tu comparecencia en la radio, ha sido siempre de oposición. ¿Hubieras aceptado ser un asesor aúlico del poder como arquitecto para hacerlo bien? Bueno, en la época de Armaché me llamó. ¿Por eso? Para que la asesorara. ¿Y? Duro media hora. El asesoramiento. ¿Erais incompatibles o sabía Juan lo que tenía que hacer? No, porque Juan no... éramos incompatibles. Juan, además, no se dejaba asesorar. Pero no hablas con actitud con él. Quizá eso dice mucho el favor tuyo también en el sentido de no echarte encima de una situación ya superada. Él era muy particular. Sí. Me refiero que no es el clásico político que se rodea como era Pericles. Sí. Que se rodeó de los mejores filósofos y de los mejores arquitectos. Y entonces hizo Atenas y tal. O sea, Juan era muy personalista. O sea, tenías que darle gusto. Sí. Hacerle lo que a él le gustara. Y claro, los gustos de Juan... Los gustos, el color azul y vortecino de las luces... Bueno, no tiene nada que ver con la cultura ni con la... Hemos llegado a un punto, Fernando, que podría hacerse interminable. Hemos tocado quiénes son los arquitectos a quienes admiras, que, como contemplas, un cierto fracaso del urbanismo informal. ¿Has tenido el valor de alguna autodefinición con simpatía? ¿Estás en forma? ¿Nos has enseñado? ¿Podría ser un tesoro largo continuar viendo rehabilitaciones, asuntos relacionados? ¿Qué es de verdad lo que no has hecho que te gustaría hacer? Sé que te lo he preguntado primero. Pero siempre hay algún recoveco donde dices, diablos, me voy a morir. Hice casas, las hice buenas. Hombre. Yo recuerdo aquello de tu colega y buen amigo mío, Ricardo, de, mira, Jesús, yo hubiera querido hacer, me comentó un día Ricardo, algo para los viejitos en Torlavega, cerca del Mesaya. Una casa con la marca tal, y no me lo han dado. O sea, te quedas siempre con la idea de que no has hecho nada. No, hombre, tampoco es eso, ¿eh? No, me refiero que sí, sí, o sea, hoy día que tienes, que se ha globalizado todo y que tienes una idea exacta de las tecnologías que existen en el mundo y que aquí no existen, pues te hubiese gustado hacer uso de esas tecnologías, haber proyectado los rascacielos de vidrio y cristal y haber utilizado materiales que no has utilizado. ¿Por qué? Porque al manejar siempre unos presupuestos muy modestos, o sea, la arquitectura que hemos hecho es una arquitectura como si éramos de pobres, una arquitectura normal, con unos presupuestos normales, o sea, entonces las grandes obras, empezando por el Guggenheim, que no estoy de acuerdo con ello tampoco, porque para mí es un fetiche arquitectónico eso, o sea, Gery es un loco y los vascos, claro, les han puesto ahí un apéndice de vanagloria, como diría Ortega, a los vascos. Pero me refiero a que, oye, 24.000 millones se costó en su día como mínimo, joder, y que para hacer eso tuvo que traer una tecnología espacial, aerodinámica, aeronáutica, o sea, por favor, o sea, a Moneo le das un encargado y la obra que él proyecta con el encargado y esto así la replantea, a Gery le das el encargado, a ver, hace esto y no es capaz de hacer nada, porque han tenido que hacer un programa especial de ordenador para poder replantear esa estructura, eso, eso no me vale, eso no es arquitectura, eso es arquitectura espectáculo, que para Bilbao puede ser quizá rentable con el paso del tiempo, porque claro... Sí, hay visitas y está generando una atracción, atracción fetiche, como bien dices. Nosotros que hemos, los presupuestos que hemos manejado no han llegado a dar 100.000 pesetas en metro cuadrado hablando en pesetas antiguas. Y Gery, que se permite el lujo de gastarse el millón por metro cuadrado, claro, así, y no es eso el camino a seguir. Querido Fernando, este es un buen punto, muéstranos finalmente algo de la pintura que haces en tu finca de Obregón, mientras yo digo, quizás repito, jovial, deportivo, nunca hurtó su opinión a las más encendidas polémicas, algunas veces con los grises en la parte baja del colegio de arquitectos madrileño, tuvo sobresalientes, dio satisfacción a su padre, con quien viajó por encima de los 70 años, esto no imaginarías tú, que yo recuerdo que lo hemos comentado, y además se quedó con los Rolling Stones, su padre, mientras él fue a nadar o a no sé qué avatares por ahí, viendo una muestra de una pintura... Miss Van der Rohe, del año 26, la gente que llega dice, qué moderno, y digo, pues si tiene 60 y tantos años. Con una muestra de una, no imitación, de un cierto mimetismo que reconoce del expresionismo abstracto americano, a pesar de lo que opina de Bush, y con la verdadera belleza de misterio que genera el paso de Rosco, o, Fernando, lo muestra su casa, y quizás otra, otra muestra con la que vamos a cerrar este programa, esta muy agradable conversación, después de casi una década de no haberle visto tras otra agradable conversación... Otro Rosco. ...privada. Otro Rosco. Aunque más alegres. ...entre el arte, la bahía, Obregón y Santander, el campo y la ciudad. Reconoce a Moneo, recuerda a su colega Ricardo, ha ganado concursos, ha tenido sus salientes, y tiene una estupenda forma. Fernando, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a vosotros. ¡Suscríbete al canal!